¡Por nosotros, cada culpa se acerra! ¡Nos cambiamos, cada gramo se amore como a nuestra! ¡Por nosotros, cada culpa se acerra! ¡Nos cambiamos, cada gramo se acerra! ¡Nos cambiamos, cada culpa se acerra! ¡Nos cambiamos, cada gramo se amore como a nuestra! ¡Por nosotros, cada culpa se acerra! ¡Nos cambiamos, cada gramo se acerra!